Lo timo pone la banda, lo vio con D calentando José María Narana, Nanda Rompuso, José Coronado Y yo me dio desagerte, para escoperar el rebete Desde que Joaquín del Betty escribe los chistes buenas fuentes Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La rebelión, la vieja de Pelé, una vástica buena tapando al chile. Lelelelele, lelelelele, Fernando, y ella cuando me detení.